Bienvenidos a los locos de oro, bienvenidos a la tercera edición en este 2019 de los locos de oro Hola, buenas tardes, soy Juan y estoy aquí para dar estos premios tan maravillosos Bueno, recordamos que esto tiene dos partes, esta edición tiene dos partes como la tuvo la anterior La primera parte que tendremos el meme del año con el correspondiente nombre del ganador del año pasado Con el premio del Bad Look Brian del año, también, dado por Pablo El premio al mejor futbolista, ¿vale? del año El premio a la peor película, bueno, a la película de mierda del año El peor videojuego del año y el premio cringe del año Cada premio lo van a dar, yo voy a dar el Guandanacas del año, ¿vale? O sea, el meme del año, solamente daré ese premio El premio Bad Look Brian del año lo dará Pablo El premio al mejor futbolista del año lo dará Nico Depo El premio a la película de mierda del año lo dará Frank Brown El peor videojuego del año lo dará una nueva persona, lo dará Raúl Y el premio cringe del año lo dará Reno Juan Así que espero que os guste este vídeo, tanto como me va a gustar a mí hacerlo Comenzamos con el primer premio, con el Uganda Knuckles Meme del año Uganda Knuckles porque fue el año pasado en la que ganó estos simpáticos personajillos del VRChat Pero hoy hay distintos nominados Así que empezamos con esta tercera edición, con este premio Ok Los nominados al Uganda Knuckles Meme del año es Ricardo Milos Shaggy es 1% de poder Moto Moto Estoy mamadísimo Y oh shit Here we go again Y el ganador de este premio es Ricardo Milos Fuerte aplauso para Ricardo Milos Y bueno Ahora viene No, no, Ricardo Así, no, así no vengas Ricardo, no Que no me lo voy a decir Ricardo, no, no No, no No, Ricardo No Ah, maldición No No, Ricardo, por favor Ricardo No Censura Censura eso Censura eso Ah Vaya mi niño me ha dado En fin Bueno, pues Después de esta interrupción De la celebración de Ricardo Milos Podemos seguir con el siguiente Sí Bueno, con todos ustedes Pablo Para dar el premio Bad Luke Brian del año Muchas gracias Juanito Como en la mayoría de ediciones Tenéis el placer de disfrutar De un presentador Tan lamentable Como el propio premio Juanito Debería estar nominado Por tener que esperar Varios meses Para cada capítulo De Jojo Leon De cuando en cuando Haciendo el creador Un anuncio para Gucci Pero bueno Los nominados son Albert Rivera Por perder 47 escaños Y quedarse muerto Del asco Con Malú Pobrecito Robert Moreno Era entrenador de España Sustituyendo a Luis Enrique Que se le murió la hija Clasificó para Eurocopa Y le echaron por Luis Enrique Otra vez Badabun Porque Wismichu Se los fochó bien fochaos Y por su rebelión Del proletariado Creo que a día de hoy Le quedan dos trabajadores En total Donald Trump Por escoger mal Sus amistades Siendo una de ellas Ucrania Juan Guaidó Por autoproclamarse Presidente De una nación Que pocos conocen Y el ganador es Albert Rivera Oye no caballero Usted se está equivocando El ganador de este premio Soy yo Juan Guaidó No, no, no porque La gente lo haya decidido Porque yo Juan Guaidó Me autoproclamo Ganador De este premio Bar Luke Brian Araño Por una Venezuela libre ¿Eh? ¿Qué? 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 Tú sigue el rollo Pablo Tú sigue el rollo ¿Vale? Oh, oh Pobre ¿Sabes? Iba a ser presidente Y se ha comido Sí, sí Se ha comido Se ha comido un tremendo pitot Sí, sí, sí Dí que ha ganado Ah, ok Tampoco Albert Rivera Tampoco Le va a importar mucho Ganar este premio Sí Ya está con Malou Ya está suficientemente marcado Sí, sí, es suficiente Guay Bueno, pues Pues vale Juan Guaidó Yo La gente de Venezuela No, pero yo Le reconozco como ganador Del premio Van Dac Brian del año Enhorabuena Enhorabuena Muchas gracias Es usted un grande Muchas gracias Y ahora Sin más dilación El premio al mejor futbolista del año Lo entregará El mismísimo Nico Depo Hola, hola amigos ¿Qué tal? Soy yo Nico Depo Para presentar Estos premios tan maravillosos Ay, qué ilusión tenía Hace mucho tiempo Que no estaba aquí ¿Verdad? Bueno Pues empecemos Con los nominados A este premio tan chingón Vale Los nominados son Peter J. Van Dijk Leo Messi Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Y Alison Becker Y el ganador De este premio Estará Bueno, como Cristiano no ha venido Entonces Eso significa que el premio se lo damos A Messi Messi Felicidades Tercera vez Que loco de oro Estás re chingón Pues no Tercera vez Eh, podemos retroceder en el tiempo Por favor Bueno señores Muchas gracias por ver este video de mierda Y por darle el like Suscribirse Y bueno Os tengo con el siguiente La siguiente categoría de premios Felicidades a A mí Por haber ganado este premio Ah, qué chingón Ganó Slater en el primer año Y será una segunda vez Cuando consigue que el Milan gane Jajaja Slater es vuelto ¿Quieres que te dejas solas con la gente? ¿O? It came back Ahora Mirad al ratito Bueno, ahora mirad a mí Para entregar el premio A la peor película A la película De mierda del año Frank Brown Hola amigos Soy yo Frank Brown Y alguien se le olvidó Ferrar esa puerta Mucho mejor Maldita sea Cerrada Bueno amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a dar el premio A la peor película del año Como yo lo llamo Como yo lo llamo la película de mierda del año Sí Antes de De decir al ganador Y los nominados Me gustaría decir Y despedirme de la gente De Historia de Locos Porque Esta es la última vez Que me veis aquí La verdad Juan ha decidido Juan ha decidido Dejar de contar con mis servicios Como crítico de cine Porque él ha decidido Hacerlo él mismo Y yo le doy las gracias a Juan Le doy las gracias Por ser una gran persona Por haberme dejado este espacio Pero ya es hora de irme Y le doy muchas gracias a todos Por la gente que me apoyó Por la gente que le encantaban mis vídeos Que fueron pocos Sí, pero Eran vídeos Que me gustaban Y a mí me hacía muy feliz De hacerlos Bueno Vamos a empezar Con los nominados ¿De acuerdo? Venga Ok Nominados a Película de mierda del año Hellboy La maldición de la llorona Cats X-Men Dark Phoenix The Men in Black International Mejor es Scats ¿Pero qué cojones se le ocurrió? A esta mierda A hacer esta puta Faza ¿De verdad ¿Qué le pasa en esta cabra? ¿Por qué son así? ¿Por qué Pasan esas cosas En este mundo Del cinematográfico? Maldito Hollywood ¡Malditos negros! Esto fue todo amigos Muchas gracias El destrozará la película Que considera malas del todo El preferiría Que una gorda La mata Se deje un culo de caso El preferiría Comerse a su perro Con salsa Y bajarla Con acuario Es el jodido Frank Brown Es el cinefilo Frank Brown Es el jodido Cinefilo Frank Brown Es el cinefilo Frank Brown Bueno Adiós Frank Te echaremos de menos A ti Y a tus críticas Enzacervadas Bueno Por ahora Vamos a seguir Con Con estas Naviaciones Con estos premios Y vamos ahora Con el peor videojuego Del año Dado a que Raúl No ha podido venir Yo doy El siguiente premio Que es el premio Al peor videojuego Del año ¿Vale? Los nominados son Jump Force WWE 2K20 Medieval Crackdown 3 Y Anthem Y el ganador Es Jump Force Dado a que Raúl Ya Ah perdón 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 Me he equivocado Me he equivocado de cuaderno El ganador es WWE 2K20 Así que bueno Si queréis recoger premios Si no no Venga pues Vamos al premio Cricks del año Que este premio Lo va a dar Reino Juan Reino Juan Reino Juan Rayo Reino Juan Te quiero Reino Juan Te quiero Ey 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 Que pasa chavales Rayo Usted es mi nuevo perro del mundo Sobra Sobra Rayo Uh muy lento Que pasa chavales Pues nada Voy a dar el premio Cricks del año Vale Antes de nada Muchas gracias Pues vamos a empezar este año Muy bien 161 suscriptores Terminamos el año Con 160 Y ha subido Justamente en el momento Que yo he cogido Y estamos grabando Perfecto Más gente Más gente Que venga Más gente Por favor Que venga Más gente Por favor Que lleguemos A los 100.000 Suscriptores A los 1 Eso llega muy tarde Pero al menos a los 1.000 Vamos a intentar terminar el año Con 1.000 Eso es muy difícil Pero que puede ser Venga eh Vamos ya Vamos a empezar Con el premio Cricks del año El premio Que va La cosa que va Vergüenza ajena Nos ha dado En este año Bueno Los nominados son La presentación Del Cybertruck Madre Eso de cojones Anda que Mira Un vidrio Inrompible Va a coger la tira Y ya se rompe El Aria 51 Alianzo Vergüenza ajena No ha sacado Ningún alguien Cojones Cepeda Cepeda Da una vergüenza ajena Que te caga Que a dos por tres La cagada El primer diseño De Sonic Eso de cojones El primer diseño De Sonic Son los humanos Bueno Ni humanos Ni alienígenas Ni nada Eso es una mierda Y por supuesto El huevo de Instagram Que es la foto Con más likes De todo Instagram Cojones Bueno Entonces El ganador De este premio Por tanto El último mago De esta primera parte De los locos de oro Edición tercera Es para El primer diseño De Sonic Hay que ser mamarracho Para hacer esa mierda A ver Yo no me veo tan feo ¿No? ¿Tú ¿Qué crees? Joder Hermano Bueno señores Espero que les haya gustado Esta primera parte De los locos de oro De tercera edición Recordad Muy bien El siguiente día Hablaremos de la segunda parte Que tendremos Los siguientes premios Y las siguientes Bueno Los siguientes premios Solamente voy a decir El primer personaje del año Que será el último En darse Y el más importante El premio al cuñado del año El premio al acontecimiento histórico del año El premio al país del año No hablamos de mejor Hablamos de la que ha liado O la que ha podido liar Premio a la polémica Tuitera del año Y premio a la frase del año Bueno Les dejamos ahora Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós